Bien, aquí ya estamos, estamos transmitiendo desde Tulum, miren nada más esta preciosura para aquellos que nos están viendo, quienes nos están escuchando por la radio van a poder entender la belleza cuando les hable de Mar Caribe, un cielo azul, mar hermosísimo, y estamos nada más que con Macarena Miranda que ha sido recién, tuvo tu toma de protesta hace unos días acá en Tulum. Sí, es James, el martes precisamente tuvimos la toma de protesta, nos acompañó el vicepresidente nacional de México y pues la verdad muy muy contenta. Oye, a ver, platícanos, primero vamos a empezar por lo primero, ¿cuántos años dejó de haber aquí una sección que haya tomado protesta? Pues que haya tomado protesta la verdad no tengo idea, o sea, fue hace mucho tiempo, o sea, sí existía Ampli Tulum, Claro. Pero no había como que la difusión que ahorita Ampli necesita. Ni la formalidad, ¿no? Así es. Entonces la gente estaba trabajando, era un foro muy pequeño, pero pues ahorita es lo que queremos, o sea, difundir lo que es Ampli Tulum, la sociedad de empresarios inmobiliarios, para que la gente se una y trabajemos en conjunto. Oye, a ver, vamos a hablar de Tulum en particular. Tulum, a diferencia de todas las otras zonas que tiene Quintana Roo, bueno, podemos decir que hay algunas otras que son similares, probablemente Isla Mujeres y a lo mejor Bacalar, porque son muy sensibles, es decir, el proceso de vivienda aquí no debe de ser muy acelerado, porque hay que tener una armonía con la naturaleza. ¿Cuál es su punto de vista en particular respecto de esto? Para mí Ampli está creciendo, como tú dices, está creciendo a mayor velocidad de lo que debería, a mi punto de vista. Ajá. Porque ecológicamente estamos en un punto muy vulnerable, o sea, como ves, está el mar aquí atrás de nosotros, y tenemos muchas cosas importantes de Tulum, que es los cenotes, los ríos subterráneos, todo lo que se refiere a la naturaleza, hay muchísima fauna de la localidad, entonces debemos de proteger esta parte, las dunas, lo que vemos aquí atrás de nosotros, es muy importante. Y yo creo que también hay una parte de responsabilidad social. Así es. ¿No? El promotor inmobiliario, que como todos sabemos, ya tendría que tener una matrícula aquí en el Estado para poder ejercer la profesión, tiene una responsabilidad no sólo con quien compra, sino con quien vende, porque a veces se venden cosas que después se venden con promesas falsas. ¿Cómo ha ido migrando todo este proceso? Porque aquí se ha hablado mucho de este tipo de problemas que llegó a tener Tulum. ¿Qué ha pasado? Así es. Mira, Tulum tiene esa mala fama de que la gente que viene a invertir, a lo mejor no es una inversión, es un fraude lo que se lleva en la mano, ¿no? La verdad, ahorita lo que queremos a través de Ampi es capacitar a la gente, como tú dices, necesitamos la cédula y para poder tener la cédula tenemos que tener ciertas horas de capacitación para que nosotros podamos tener la mejor opción para nuestros clientes en cuestión de inversión, pero que también respetemos eso, o sea, que sea una inversión, no un fraude. Claro, y además que tenga las características. Hace unos meses yo platiqué con una persona que se dedica exprofesamente a hacer ventas o a verificar inmuebles que son de uso hotelero y ellos nos decían que es muy importante que antes de que se salga a la venta, se tenga un estudio previo de, pues primero, si está dentro del plan de desarrollo o si no está dentro del plan de desarrollo, cómo está integrado dentro del programa de ordenamiento territorial, en qué UGA, que son las unidades de gestión ambiental, cuál es el tipo de construcción que pudiera tener, qué densidades. Esto debe ser un poco complicado aquí por la velocidad con la que está creciendo. ¿No se les ha puesto un poquito complicado? Mira, lo que comentabas muy bien, la densidad o el uso de suelo, la gente no la estaba respetando. O mucha gente no sabía qué significaba densidad, ¿no? Hay diferentes zonas que tienes ciertos volúmenes que puedes construir, por ejemplo, en unas partes puedes construir el 20%, en un otro el 80%, y se vendía como si fuera igual en todas partes. Entonces, ahorita los desarrolladores están obligados a manejar esos usos de suelo. Sí ha habido problemas con algunos otros, pero ya estamos cerrando el círculo para que se respete eso. Y, como te digo, AMPI es parte de, ¿no? O sea, promovemos únicamente lo que es fiable para esos tipos de suelo. Yo creo que ese sería el principal activo del tema de lo que tú vas a encabezar ahora aquí en Tulum, que tienes una gran responsabilidad, enorme responsabilidad, porque cuando se haga una venta aquí en Tulum, pues yo creo que lo primero que acudiría sería a ti y a todo el equipo de AMPI. Es importante. Pues eso es lo que queremos, que la gente vea por qué tiene que acudir a AMPI, o por qué tiene que acudir a un profesional inmobiliario, porque si tú cuando estás enfermo no vas con el vecino para ver qué te puedes tomar, ¿no? O sea, necesitas ir con un profesional que esté capacitado, que tenga la certificación para poderte dar ese medicamento. Es lo mismo. O sea, a fin de cuentas es una inversión, es tu capital. No, decía el vicepresidente nacional en un momento que, pues, ¿a poco vas a ir a un, no sé, carnicero para que te saque la muela? Pues quién sabe, a lo mejor si lo hacen algunos, ¿no? Así es. Creo que hay que buscar tener eso. Hay mucha gente que se quiere ahorrar esos pasos. O sea, se quiere ahorrar a lo mejor una comisión, pero la comisión no nada más es lo que yo me voy a ganar, sino lo que yo le he invertido en la capacitación para que esta persona pueda tener lo que necesita realmente o lo que ha soñado. Porque mucha gente viene aquí por un sueño. No nada más es para vivir, como en otras partes de la República. La gente viene aquí por un sueño, para retirarse o para pasar un tiempo agradable con su familia. Macarena, de vivir aquí en Tulum, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te duermes? Pues, como te digo, es muy tranquilo. Y la verdad, o sea, lo primero que hago es me levanto, salgo a caminar con mis perros. A veces vengo aquí a la playa a caminar, que es muy bueno. Me encanta. Y ya después me voy a la oficina o hago cosas de oficina. Tengo citas con clientes. Y luego regreso a mi casa otra vez a volver a hacer cosas con mis animalitos. Me encanta. El día a día, ¿no? Veo que aquí muchos tienen animales. Veo que hay mucho perro por acá, gente con animalitos. Eso a mí me gusta. Yo tengo nueve perritos ahí en tu casa. Así que, pues no me vendría mal venirme acá un rato también, ¿no? A que pasen y visiten esta bellísima zona. Es que es muy relajado. O sea, no necesito... Bueno, ahorita ya se quiere que la gente traiga su correa. Pero también a veces hay lugares que se puede manejar sin correa. No se recomienda, ¿verdad? Pero es muy, muy tranquilo. Sí. Y en cuanto a lo que es vivir en la ciudad, en el pueblo, ¿cuándo va a ser algún trámite, algo? ¿Hay dificultades en eso? Pues tenemos todo cerca. La verdad está en la presidencia, está a la mitad del pueblo. Y lo que es el registro público, el desarrollo urbano, está en una placita. O sea, a todos nos queda cerca. A veces hasta andamos en bicicleta. Mejor. Qué rico. Es una de las cosas que creo que a todos nos gustaría andar así. Nada más que no todos tenemos que venir así de caché como venimos tú el día de hoy. Sí, porque venimos de un compromiso. Pero la verdad es más relajada. La vida es mucho más relajada. No, bueno, bueno. Bien, pues este, esto es parte de lo que estamos haciendo aquí en Tulum. Es enseñar cómo es un poquito la vida. Enseñar también de qué se está tratando hacer negocio en Tulum. Yo creo que vamos a regresar en unos momentos de este corte y vamos a seguir adelante con la entrevista. Un poquito más ya identificando cómo está el negocio inmobiliario en Tulum. Vámonos a un corte, por favor. Amigos, aquí estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o en el Twitter, arroba RFQR. Siempre estamos abiertos a escuchar sus preguntas y, por supuesto, a respondérselas. Y estamos aquí con Macarena Miranda, quien hace unos días tomó protesta como presidente de Tulum, de Ampi, Ampi Tulum, discúlpame, con todo tu consejo. Y, bueno, una de las cosas que le pedí es que nos pudiéramos ver para que nos platicara, como lo hicimos en el primer bloque, de cómo es la vida en Tulum, qué es vivir en Tulum, cuáles son los aspectos relevantes. Y ahora vamos a platicar un poquito del aspecto inmobiliario. ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Sé que hay una deficiencia, o más bien una falta en una deficiencia, de hogares de interés social. A ver, danos un poquito la idea de cómo se están dando las cosas en materia inmobiliaria aquí en Tulum. Pues, como tú sabes, Tulum ha tenido un crecimiento y que, la verdad, la gente no pensábamos que estaba tan rápido. Tenemos el 12% anual de crecimiento, que es bastante. Estamos en los primeros lugares de crecimiento en la industria inmobiliaria de todo el país. Es una ciudad pequeña, pero ha crecido muchísimo. Entonces, ahorita sí tenemos lo que tú dices, una deficiencia para el mercado local. Hay mucha gente que viene, que tiene que trabajar aquí y que no tiene a veces donde vivir. Es muy caro Tulum para la gente local. La ventaja para el inversionista, pues, que tenemos todo. O sea, hay muchas cosas que hacer. A veces, la playa, los años anteriores, como tú sabes, nos atocó un poquito lo que es el sargazo. Pero hay más que la playa. La gente no nada más viene a la playa. Hay turismo que viene a otras cosas. Por ejemplo, lo que es el buceo de caverna. Así es. O viene para lo que es el buceo de apnea también. O gente que le encanta nada más la jungla. O sea, que no le llena totalmente la playa. ¿Cómo se llama esta laguna que está aquí luego, luego? La laguna de Camlum. Camlum. Qué bueno. Yo no la conozco, pero es más, voy a venir. Ahorita que me salga de aquí, me voy a ir para allá. Vete para allá. La verdad, te va a encantar. Tiene unos colores impresionantes. El cenote que tiene en medio es enorme. No puedes entrar porque no saben la profundidad que tiene ese cenote. Imagínate. Pero es bellísimo el lugar. Es bellísimo, bellísimo el lugar. Y no nada más tenemos eso. Tenemos la laguna de Nopalitos, la laguna de Mujil, que se pega con Ciancán. O sea, hay muchas cosas aquí en Tulum. Oye, y entonces regresando a la parte de inmobiliaria. Vimos que el año pasado, no solo en Tulum, esto es un sentir que me gustaría que me refrendaras o me objetaras, hubo una desaceleración en cuanto al desplazamiento de viviendas en el interés, sobre todo el residencial y el residencial plus. Entonces, ¿este es tu mismo a sentir o yo me estoy equivocando? Pues sí, o sea, Tulum la verdad no había, el mercado no era tanto residencial. Sí hay, sí hay mercado para él, porque hay gente que viene en familia, pero en general la gente viene o en pareja o solos. Entonces, no necesitábamos tanto residencial. La gente viene, por ejemplo, por eso ahorita hubo mucho crecimiento en lo que son los departamentos o los estudios de una sola recámara o el estudio pequeño. Pero también ya empieza a venir más gente. Hay gente que se quiere retirar, que está pensando en ver un poquito de Tulum. O sea, y necesitamos para ese mercado, para la gente mayor, creo. Y sobre todo, fíjate que hicimos un estudio de mercado. Aquí exactamente lo que dices es lo que nos está saliendo en ese estudio de mercado. Vienen aquí los inversionistas y los pareja o singles, ¿no? Que nada más bien hay un mercado que creo que se puede explotar, como dices, que es el mercado de los adultos. Pero también necesitan, tienen servicios, necesitan servicios. Es el hospital, eso sí que eso creo que sería una buena idea de promover, ¿no? Pues mira, ahorita, la verdad, Tulum, o sea, es su generis. O sea, la gente que vivía en Tulum de hace años, o sea, ahorita no le gusta tanto cómo está creciendo Tulum. Porque lo que tú decías, la infraestructura era un atractivo que tenía Tulum. Había gente que venía a invertir y no le importó, o sea, al contrario, no le interesaba tener la infraestructura. Porque ellos ya la tenían en el lugar donde vivían. Ya. Bueno, pues esto, esto es yo creo que de las cosas que vamos a ver en el futuro aquí. Vamos a ver cómo va a crecer mucho el mercado del interés social. Esa es una de mis perspectivas para acá, porque se requiere. Se requiere, sí se requiere. Es una de las necesidades que tenemos en Tulum, que vivamos en un lugar digno, porque hay gente que no vive en un lugar digno. Claro. Porque es muy caro, entonces vienen a un espacio muy pequeño. Bueno, eso yo creo que van a ser cosas que vamos a tener que platicar en otro programa. Yo te quiero agradecer inmensamente que nos hayas dedicado todo este tiempo aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y aquí, ojalá que regreses pronto. Seguro, seguro. Yo voy a estar por acá. Muchas gracias, amigos. Vámonos a un corte, por favor. Gracias. ¡Vámonos a un corte! ¡Gracias!